Además del presidente de Brasil, es el principal socio comercial de la Argentina. Yo creo que en este caso la relación con México de alguna manera va a estar un poco más calma, aunque hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, porque Milei ha prometido someterse a la relación internacional con Estados Unidos, y Estados Unidos siempre cuida el vínculo con México. Entonces, en ese sentido, no somos tan pesimistas, pero lo que va a ocurrir, amigo Vicente, es una tremenda carnicería. Ayer fue el Día de la Soberanía Nacional en Argentina, y ya prometió que va a rifar la petrolera estatal YPF, ya prometió que va a cerrar los medios públicos, que nos va a dejar sin Agencia Nacional de Información, que se llama TELAM en Argentina. Así que si el primer día de anuncios es esta carnicería, te imaginarás o te darás una idea de lo preocupados que estamos por nuestro futuro, ¿no? Gracias. Gracias.